Hace un tiempo que en Suprapixel les vengo contando sobre la importancia de tener un buen router en su casa. O sea, al día de hoy todos usamos un smartphone, un televisor smart, una laptop usualmente, una computadora que tal vez no se conecta directamente vía cable. Y en el tema de laptops, generalmente la gran queja cuando vamos a jugar con una computadora portátil, como por ejemplo la que está acá, es el tema de la velocidad de wifi y obviamente el lag, porque lógicamente no es lo mismo tener una pc conectada vía ethernet que hacerlo a través de una red inalámbrica. Entonces generalmente el problema la verdad es que es del router y no de la laptop en sí. Pero vení conmigo. La gente de Asus dijo, bueno está bien, no todo el mundo cambia el router y a veces es lógico, aunque para mí siempre deberían darle bola, por lo menos a un buen router. Pero qué pasa cuando por ejemplo nos vamos con una laptop de nuestra casa y vamos a un hotel. A veces ese hotel no tiene un buen router. Estamos en un aeropuerto, estamos un poco lejos porque justo la compuerta en la cual nos tenemos que subir al avión después de como tres horas está un poco lejos. Nos vamos a quedar cerca de ese router solamente porque estamos cerca y ya está. Tal vez no vamos a jugar pero a veces necesitamos por ejemplo subir un vídeo en la mitad de un aeropuerto, como ya me ha pasado. Entonces la gente de Asus dijo, vamos a hacer algo interesante y es, vamos a mejorar el tema de recepción de señal wifi en las laptops. En este caso tenemos a Republic of Gamers o ROG o ROG, como le quieren decir Strix Scar 2. Está casi la misma versión en una que se llama la Hero 2. Es decir, obviamente es la segunda versión de la Scar y de la Hero. Entonces tenemos una antena wifi acá, otra acá y después tenemos también una acá y otra acá. Porque vení conmigo un segundo. Tema de redes, telecomunicaciones. Generalmente es muy complicado. No es, bueno, métele más antenas y ya está. Porque, por ejemplo, la calidad de recepción wifi va a variar no solamente con si, por ejemplo, tapamos alguna zona de la antena. ¿Recuerdan lo que pasó con el iPhone 4 que lo agarramos de cierta forma y se morían las antenas y nos quedamos sin señal? Bueno, en todos los otros productos que tienen antenas más o menos puede pasar lo mismo. Pero acá la idea no es que, bueno, justo tocamos una parte metálica y se muere la señal. Sino que si, por ejemplo, tenemos la notebook abierta, más abierta, un poquitito más cerrada, cambia ya cómo es que va a recibir señal. O, por ejemplo, si tenemos la notebook así o asá y el router está en un lugar fijo, como suele ser, obviamente, la mayoría de las situaciones. No hay ningún router que andan dando vueltas ni flotando por todo el mundo, excepto el Project Loom de Google. Pero bueno, ese es otro tema. Dependiendo de la posición de nuestra notebook, podríamos a veces agarrar mejor o peor señal. Entonces, por eso es que la gente de ASUS ahora le puso dos antenas también acá en el frente. Es decir, en total, estas laptops, tanto las Card 2 como las Kiro 2, vienen con cuatro antenas Wi-Fi. Entonces, vení conmigo un segundo más, porque obviamente no es solamente un tema de más antenas y mejor recepción Wi-Fi, sino que lógicamente hay novedades en estas notebooks que vienen, por ejemplo, con una 1060 o una 1070 de NVIDIA. También vienen con Core i5, Core i7, octava generación, desde 8 GB de memoria RAM hasta 32, con diferentes opciones de almacenamiento interno, entre otras cosas. Entonces, ahora tenemos un nuevo teclado levemente rediseñado. Por ejemplo, en la SCAR tenemos acá las teclas WASD de forma transparente. El teclado, la verdad, es que es bastante cómodo. Lo estuve probando por poco tiempo, pero en general, para tipear y supongo también para jugar, está mucho más que bien. Es una notebook que claramente no es súper finita, pero tampoco es una bestia mega gigante ultra gorda. Tenemos botones en el trackpad y los botones son tremendos. O sea, son tan cómodos al punto que podría decirles que, por ejemplo, son como los botones de las Lenovo, que son como los líderes en botones. Bueno, la verdad que los botones de estas laptops me gustaron un montón. O sea, creo que para jugar, tener el botón en el trackpad, no sé si sería la opción correcta. Sí, acá movieron la webcam en la parte de acá abajo a la derecha del frente de la pantalla, pero claramente las personas que juegan juegos y más aún aquellas personas que hacen streams cuando están jugando, directamente suelen conectar una webcam extra, no es que usan la cámara integrada. Entonces, vamos a ver que la pantalla, en este caso de 15 pulgadas, tiene una velocidad de refresco de 144 hertz, pero también tiene respuesta de máximo 3 milisegundos. Esto lo vimos en la presentación y más o menos lo comprobaron. Vamos a abrir, por ejemplo, System y tal vez no se llegue a notar mucho a través de cámara, pero realmente se ve bárbaro. Acá no estamos corriendo ningún juego, pero realmente el tiempo de respuesta es espectacular. Otra cosa, fijémonos que tenemos acá conectado un mouse de Asus, también un headset de Asus y no solamente se sincronizan los colores de esto que tenemos acá con esto de acá, o por ejemplo un monitor si conectamos un monitor de forma externa, sino que también se sincroniza con los colores RGB del teclado y también con lo que llaman la light bar, que es esta barrita que tenemos acá adelante, que también por supuesto es RGB. Todo esto lógicamente lo podemos configurar desde el software Aura, que tenemos preinstalado en la notebook. Podemos cambiar, por ejemplo, por un color estático, en este caso color rojo, que ya cambió. Hay mucha luz acá, esta vez no se ve demasiado, pero no importa. O el rainbow, es decir, el arco iris, o hacer un ciclo de colores, por ejemplo, de rojo a azul, entre obviamente los otros modos en general. Las laptops cuentan con la parte de la derecha, conector USB grande, un slot para tarjetas SD. Vamos a ver que generalmente levantan aire por el costado y lo tiran por acá atrás. Hay un bastante movimiento de aire sucediendo acá alrededor. Si venís para el otro lado, por acá, vamos a ver que nos encontramos con USB tipo C, dos USB más, conector HDMI, mini display port y después RJ45 por si queremos conectarla, obviamente, a cable vía Ethernet y más allá de los conectores, obviamente tenemos el conector para poder cargarla. Entonces vamos a ver que cuando la notebook está abierta, el aire sigue moviéndose por acá, es decir, tiene esta pequeña abertura trapezoidal, que viene por ejemplo del diseño de la Cephyrus. También, al parecer, según lo que nos mostraron, manejaron mucho mejor el tema de la solución térmica que tenemos, tanto en las CAR 2 como en la Giro 2. Entonces, en general, toda esta zona que tenemos acá, que es la de donde apoyamos las muñecas y el trackpad, generalmente se mantiene bastante fresco y el calor, según nos mostraron en una imagen térmica, se va a concentrar en esta zona. Entonces, si van a jugar, por ejemplo, un FPS, obviamente con un mouse conectado, entonces esta zona de acá va a estar más fresca que el centro que tenemos acá. Más que nada, el calor va a estar por toda esta zona. Por lo pronto, esto es todo acerca de la nueva Giro 2 y SCAR 2 de ASUS. Díganme abajo en los comentarios si suelen tener problemas de alcance con señal Wi-Fi o si deberían cambiar el router o no. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. No tan rápido. ¿Te olvidaste algo? Muy bien, pibe.